Bueno, nos encontramos acá a través de Noticinco Facebook y Noticinco acá en TV Cable Universal para Jalapa y para Monca. Le presento a Chuy Hernández, él es allá del municipio de Palencia. Ahí tenemos mucha audiencia en la sabrosura, en Palencia. Bienvenido, Chuy, ¿cómo estás? Pues por acá me siento bien, contento de estar con ustedes acá, dándome el espacio. Así que, Chuy, contanos qué se trae, conocido, que tenés una banda. Ahora, pues informándoles que canto como solista y también tengo la banda que me hace la música, que es Despertar del Norte. Así que se intitula Chuy Hernández y su Despertar del Norte. Pues por acá quiero hablarles de un tema que yo hice ahorita en la pandemia, que se llama Pandemia 2020. Entonces, por ahí está con video, aparece en las redes sociales como Chuy Hernández, Pandemia 2020. Por ahí pueden ver el video. ¿Es importante esta creación que hiciste, Chuy? Pues para mí es súper importante porque es una base que a pesar de lo que estamos viviendo, pues siempre tenemos que seguirnos moviendo porque si nos quedamos estancados, fracasamos. ¿Cuánto tiempo tenés con esta banda? Con esta banda tengo aproximadamente tres años. ¿Y cómo te ha ido? ¿Has ido a diferentes departamentos de Guatemala? Pues antes de la pandemia estaba buenísimo, pero cuando vino la pandemia, pues nos vino a fracasar bastante. Pero fue cuando yo me decidí a hacer el tema este, que nos quedamos sin eventos, pero seguí trabajando y logré crear este tema. ¿Cómo surgió por la pandemia, definitivamente, Chuy? Surgió por la pandemia, me puse a pensar ahí que había que dejar un recuerdo porque aunque, pues, mucha dolencia, mucho que hablar ha dado. Y pues a base de eso yo me puse a trabajar y logré escribirla y logré grabarla. ¿A dónde te pueden llamar si hay alguna necesidad de contratarte? Tengo el número de teléfono en mi página social que se llama Chuy Hernández y su despertar del norte, ahí aparece el número como 4691-8912. Es el número personal para contrataciones. ¿Desde pequeño te gustaba cantar? Pues, para ser franco, sí, desde los siete años yo canté en la primaria, cuando era niño que se ponen a hacer actos ahí, pues me emocionaba. ¿Ahí en Palencia? En Palencia. Soy de una aldea que se llama Primera Joya, municipio de Palencia. Bueno, es importante, bueno, sabemos de que hay muchos artistas, han tomado en cuenta otra clase de música, pero la música que has buscado, pues es de banda. Sí, mi género es de banda y corridos y norteño, eso es lo mío. Pero todas son canciones propias o también tocas cualquier canción. Toco cualquier canción, solo que quiero avanzar con más canciones propias. Hay más sorpresas, ahí tengo un par de temas más para grabar en este 2021, pues esperando el apoyo de los demás. ¿Has contado con la ayuda de alguna persona que te haya apoyado para esto, Chuy? Sí, he tenido apoyo en especial ahí a los músicos, al compa Esvin López de Relámpago y a otros muchachos que me apoyaron ahí, como el compa Roger en el bajo, Esvin López en el acordeón y Juan, el compa Juan Sebastián, el compa Carlos también puede que me echaron la mano, así que agradecidos con esa gente. Un saludazo también, si lograra ver el compa Juan de Dios Pineda. ¿Tocás algún instrumento? Sí, le estoy pegando al bajo eléctrico. Al bajo eléctrico, exacto. Para llevar el ritmo de la mano. Para llevar el ritmo. Bueno, aquí el espacio es corto, Chuy, pero es importante que enviemos a ustedes saludos, a ese mensaje, donde estén viendo, ya que estamos en Noticinco Facebook, también en Guatemala, también en cualquier parte del mundo, así que un saludo, Chuy, por favor. Bueno, un saludo a todos los televidentes que están por allá, y siempre recomendándoles que no se olviden que estamos en la pandemia, que seguimos en la pandemia, pues ahí con su mascarilla y todo, y guarden su distancia, así como estamos nosotros acá ahorita. Y también, de antemano, agradeciéndoles acá a Canal 5, que se llama el Canal Voz, ¿verdad? Sí, así que, bueno, contanos, tenés un estilo mexicano ahí, bueno, que se acopla debido a la música de banda. Probablemente, igual, yo he estado en Estados Unidos por varios años, y tal vez el acento se pega por ahí, pero originario en Guatemala hasta la muerte. ¿Cuánto hace que viniste de Estados Unidos? Aproximadamente tres años. Bueno, algo más que querés agregar. En especial agradeciéndoles a ustedes por el espacio y el apoyo, y a toda la gente que nos mira por allá, saludazos. Se les quiere mucho, y les digo, en la página por ahí aparecemos, esperamos contar con sus likes, con sus compartimientos, con todo. Se les quiere mucho, así que arriba Guate, como decimos por allá. Y arriba Palencia. Y arriba Palencia, arriba Jalapa. Así es. Bueno, así que dejamos a Chuy Hernández. Como a finales de año, en el 2019, aparece una pandemia. Se fue por el mundo entero, la gente se ha preguntado, ¿Quién lo contagió primero? Unos dicen que los chinos, por tener esas costumbres, de consumir animales, que está prohibido comer. Pero esos son puros cuentos, esto ya iba a suceder. En la Biblia está escrito, que esto iba a pasar, porque la humanidad no se quiere arreglar, pero Dios con su poder, puso el mundo a temblar.